Tailandia bajo la ley marcial. La Organización Defensora de los Derechos Humanos, Human Rights Watch, calificó hoy la declaración de la ley marcial impuesta por el ejército de Tailandia de golpe de Estado y amenaza de los derechos de los ciudadanos. El jefe del ejército tailandés, Prayuth Chan-Ocha, declaró en la madrugada del martes la medida para garantizar la paz y el orden en el país. La ley marcial continuará vigente tanto tiempo como sea necesario, según el jefe militar. Con la ley marcial, el ejército ha censurado medios de comunicación y ha asumido más poderes para controlar la seguridad del país. La ley marcial entró en vigor a las tres horas local del martes, cuando la mayoría de la nación todavía dormía. Estados Unidos espera que la ley marcial sea una medida temporal y ha expresado su preocupación por el respeto de los principios democráticos. La Unión Europea ha llamado a Tailandia a buscar una solución pacífica y ha urgido al ejército a respetar los estándares internacionales de derechos humanos. Tailandia está acostumbrada a los golpes militares. Ha sufrido casi 20 en menos de un siglo. El último incruento ocurrió hace ocho años también después de meses de manifestaciones antigubernamentales.